Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 20 de la telenovela turca, mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Merkan, él está en el salón de clases repartiendo las invitaciones para su fiesta de cumpleaños, luego se sienta al lado de Oiku y le entrega una a ella. Oiku dice que espera que su fiesta sea tan bonita y divertida como su invitación. Hilaida se sienta enfrente de ellos y le dice a Merkan que solo quería advertirle que seguramente su amiga no tenga un vestido apropiado para la fiesta, seguro solo usará su uniforme con unas botas feas. Ella toma una invitación de las manos de Merkan y le dice que lo verá en su fiesta, Oiku no la soporta. Al mismo tiempo, Ugur ha llevado a Demir a la tienda que supuestamente compró. Demir le pregunta por qué aún están los avisos de venta y todo está cerrado con llave. Ugur responde que olvidó quitarlos de las ventanas pero después se encargará de ello. Demir le dice que es un buen lugar y luego le pide que abra la puerta para conocer la tienda por dentro. Ugur nervioso contesta que ha dejado las llaves en su casa y Demir le dice que eso no es posible. Él le pide que le diga sinceramente qué es lo que pasa. Ugur a punto de llorar confiesa que fue estafado. Demir completamente enojado le pregunta cómo sucedió y Ugur le cuenta que un supuesto agente de bienes raíces le mintió acerca de todo y tomó el dinero. Solo firmó un contrato pero nunca fueron a la notaría ni hubo escritura. Demir le pregunta cómo pudo darle el dinero sin tener el título de propiedad en sus manos primero. Ugur solo responde que nunca ha comprado una tienda así que no lo sabía. Demir pregunta dónde encontró a ese agente y al escuchar que Ugur dice que fue en una cafetería lo obliga a que caminen hacia ese lugar. Por otro lado Azu duerme en su sofá mientras alguien toca la puerta. Ella se levanta y al abrir ve a Semal quien le dice que ha ido para hablar sobre los detalles de su acuerdo. Él sigue y toma asiento. Azu le dice que está a punto de enloquecer con todo este asunto de ellos y la niña. Incluso cree que debería irse para nunca más volver. Ella intenta evitarlo pero Semal siempre regresa buscándola. Semal le pregunta si acaso pasó algo para que le está diciendo todo eso. Azu comenta que se encontró con Demir pero ella solo se fue corriendo. Semal se pone de pie y molesto le dice a Azu que él juró quitarle a Demir todo lo que tenga y dejarlo en la calle. Azu le pregunta qué quiere de ella y Semal responde que deberá llevarse a la niña. Dejarán a Demir sin su hija ya que se considera tan buen padre. Quiere verlo sufriendo por esa pequeña. Azu dice que no lo hará porque no quiere hacerse cargo de nadie. ¿Acaso cree que ella sería una buena madre? La maternidad no tiene nada que ver con ella. Azu le exige que mejor se vaya de su casa ahora pero Semal le pide que cuide sus palabras. Ella le pregunta qué pasará si no lo hace. ¿La matará? Si cree que es capaz entonces puede hacerlo. Semal intenta contenerse y sale del apartamento. Azu recuerda el día en que su madre empacó sus cosas y le dijo que la llevaría a un orfanato donde cuidarían de ella ya que no tenía los medios para sostenerse juntas. Azu le pidió a su madre que no la abandonara y le dijo que podían vivir en la calle juntas si era necesario. Su madre respondió que eso no pasaría. La verdad es que no la quería ni sentía amor. Ella le entregó a Azu su maleta y le pidió que se fuera. Ella va a la cocina y comienza a beber licor. Demir y Ugur llegan a la cafetería que Ugur frecuenta. Ellos se reúnen con el dueño y le preguntan si recuerda al hombre que se presentó como un agente de bienes raíces y con quien Ugur se sentó el día de ayer en la misma mesa. El dueño responde que sí, pero además de eso no sabe nada de ese hombre. Solo fue tres o cuatro días a la cafetería a beber té y luego se iba. Tampoco lo vio sentado con nadie más. Demir molesto solo le pidió Ugur que lo siga y salen del lugar. En la escuela, Oikú está hablando con Melkán en el descanso. Y Laida se para a su lado y le ordena a Oikú que vaya a la tienda y le compre una tostada. Sabe qué pasará si no lo hace. Oikú recuerda la amenaza de Hilaida y dice que está bien. Justo cuando está pidiendo la tostada en la tienda, el timbre suena y la pequeña debe correr para no llegar tarde a clase. Oikú sube las escaleras muy rápido, pero antes de entrar al salón, se siente mareada y cae al suelo. Oikú está consciente, pero sus extremidades no responden y su audición también disminuyó. La maestra Sefgi sale del salón e intenta auxiliarla, pero Oikú no puede dar ningún tipo de respuesta. Solo mantiene sus ojos abiertos. Nos vamos a la oficina de Murat. Su secretaria le informa que el doctor Isan quiere verlo y Murat le pide que pase. Ellos se saludan y Murat le pregunta qué se debe su visita. El doctor Isan le dice que será directo y le pregunta si la oferta de empleo en su hospital aún sigue en pie. Murat le pregunta por qué cambió de decisión tan rápido si se lo había estado pidiendo por años. Isan responde que en el hospital en el que él trabaja recortaron los fondos. Tiene una investigación sobre la enfermedad de Nieman Pik. Pidió presupuesto, pero se llevarán lo poco que tienen y no tiene posibilidades de seguirse moviendo en ese lugar. Murat dice que le puede financiar todo lo que quiera ya que es un proceso fácil. Sin embargo, no entiende su interés por la enfermedad de Nieman Pik. Recuerda que ya le había pedido un archivo sobre lo mismo. Isan contesta que en ese momento una niña con esa enfermedad fue a su hospital, pero escapó antes de poder hacerle una biopsia y no ha podido dejar de pensar en ella. Murat entiende y le da la bienvenida a su hospital. Ambos sean la mano e Isan le agradece. Regresamos con Oiku. Ella está en la enfermería de la escuela con su maestra Sephi. Oiku les pide que no se preocupen, pues se siente mejor. La enfermera dice que su pulso y presión arterial están bien, así que debió tratarse de una simple caída. Oiku dice que solo sintió un poco de mareo, tropezó y se cayó. Eso es todo. Sephi le pregunta si entonces deberían llamar a su padre. Oiku responde que no es necesario. No quiere causar problemas ni alboroto, ya que se siente mucho mejor. La enfermera también dice que no hay necesidad de alarmar a los padres. Sephi le pide a la niña que tome su abrigo y vaya con cuidado al salón. Ella le pregunta a la enfermera si en serio cree que la niña está bien. Cuando la recogió del suelo, tenía una mirada en sus ojos que no puede describir con palabras. La enfermera le pregunta a qué se refiere y la maestra le dice que era como si no la reconociera, como si estuviera viendo a una pared en blanco. Siempre mantuvo esa mirada hasta que la llevó a la enfermería, en donde su expresión volvió a la normalidad. La enfermera dice que debió ser por el susto que tuvo, pero nada más. Sephi dice que está bien y sale de la enfermería. Por su parte, Demir y Ugur llegan a una estación de policía. Ugur le pregunta nervioso por qué lo ha llevado hasta ese lugar. Demir le pide que se calle y que sonría. Él se acerca a un oficial y le dice que quisiera denunciar un caso de fraude. De repente, otro policía los reconoce y dice que él se encargará. Él los llama por sus nombres y les pregunta si acaso no han dejado los trabajos ilegales. Él ya casi se jubila y aún tiene que verlos en esas cuatro paredes. Demir intenta explicarle que han dejado ese tipo de trabajo. Los tres entran a la oficina del policía y Demir le explica cómo Ugur se dejó estafar tan fácilmente. El policía ríe a carcajadas y les pregunta si no tienen un nombre o una dirección de ese hombre. Ellos responden que no. El policía les dice que abrirá el archivo de su caso, pero sinceramente no cree que pase nada. No hay documentos, no hay testigos. Entregó todo el dinero y Ugur ni siquiera sabe bien qué fue lo que firmó porque no se tomó el tiempo de leer. Demir le agradece por su tiempo y el policía les advierte que no quiere volverlos a ver allí. Ellos asienten con su cabeza y se retiran. Ugur le dice a su amigo que recogerá a Oiku y luego se verán en el albergue. La escena cambia a Semal. Él baja de su auto y antes de entrar al edificio saluda a Kandan quien le pide que entre para tomar una taza de café. Semal le dice que tiene que ir a casa a trabajar, pero luego podrán reunirse un rato. Él se despide y sube a su apartamento. Vemos que hay un hombre observando a Kandan al otro lado de la calle. Él sonriendo se acerca y la llama por su nombre. Al ver a su hermano, Kandan se llena de emoción y lo abraza. Ella le pregunta en qué momento regresó al país y por qué no la llamó para recogerlo en el aeropuerto. Él responde que llegó hace poco y se instaló en un hotel. Él le pregunta si su clínica es nueva y le dice que es un lindo lugar. Kandan le pregunta cómo supo dónde estaba ella y su hermano dice que fue todo gracias a Murat. Kandan sonríe y le pide que entren para seguir hablando. Nos vamos a la escuela. Ugur espera a Oiku justo en la puerta de su salón. Al sonar el timbre, la maestra Sephi abre la puerta y saluda a Ugur quien se disculpa una vez más por el malentendido que hubo la última vez entre ellos. Sephi le dice que no hay ningún problema y le comenta lo sucedido con Oiku hoy. Ella le dice que la niña se cayó y sería bueno que la mantengan vigilada por si se siente mareada o pierde el equilibrio. Ugur dice que estará pendiente y se despide de la maestra. Oiku sale del salón y le pide a Ugur que no le sonría tanto a su maestra y se mantenga alejado de ella. No podrá engañarla como hizo con la otra mujer, aunque si lo intentara no lo lograría, porque su maestra es muy inteligente. Ugur le pide que ella también esté pendiente de dónde pone sus pies, pues sabe que hoy se cayó en la escuela. Oiku le dice que solo se trató de un resbalón en las escaleras. Ugur le dice que su maestra estaba realmente preocupada. Él le pregunta qué llevan sus manos y Oiku responde que es una invitación al cumpleaños de su amigo. Ella le pide que ayude a convencer a su padre para que la deje ir. El capítulo acaba con Demir. Él está en la habitación del albergue. Ugur y Oiku entran y la niña corre hacia el baño. Ugur le pregunta a su amigo si se siente mejor y Demir, aún molesto, responde que no. Ugur le entrega la invitación a la fiesta de cumpleaños y le dice que han invitado a su hija y debería dejarla ir. Demir se da cuenta de que es la fiesta de Mercan y rápidamente responde que su hija no irá. Él le dice a Ugur que tiene cosas más importantes en qué pensar. Ugur dice que es cierto, la realidad es que han sido estafados. Oiku sale del baño y escucha esto. Ella comienza a reír mientras les pregunta si es verdad que han estafado a unos estafadores. Se pregunta cómo sucedió eso. Demir y Ugur tampoco pueden evitar reír. Ellos toman a Oiku y le hacen muchas cosquillas mientras ella ríe y grita sin parar. Unas horas más tarde, Sema le envía un mensaje a Azu. Ella lo lee y vemos que él envía la dirección en donde Demir se hospeda con Oiku. Sema le ordena que vaya y conozca a la niña. Después de eso, podrá tomar una decisión sobre su acuerdo. Azu se queda pensando. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.